Tuve un problema de difícil solución, en una época gallina de mi vida La celeste, la sude, lo saben bien, ahora quiero ganar un clásico en mi vida Ya me cansé de no poder ganar, dejar este equipo es la única salida La chilenita quedará para la historia, por ese golazo ahora jugaré en el mejor Equipango es el que tengo en la vagoneta, y tu equipango es una tropa de maletas Tu mismo, mejor te resigné, que vas a descender y deja aparecer Equipango es el que tengo en la vagoneta, y tu equipango es una tropa de maletas